Los micrófonos pueden ser clasificados en tres grandes categorías. Por su directividad, por su funcionamiento o por su construcción. Vamos a comenzar por la directividad. Hay tres tipos fundamentales de micrófonos direccionales. Los unidireccionales, los bidireccionales y los omnidireccionales. Determinados modelos pueden tener la capacidad de atenuar determinadas frecuencias que van a evitar, entre otras cosas, ruidos de fondo o los llamados efectos proximidad que van a provocar que se amplifiquen excesivamente señales de baja frecuencia emitidas cerca del micrófono. Los micrófonos unidireccionales o cardioides solo recogen sonidos frontalmente. Su sensibilidad para sonidos de procedencia frontal es absoluta, disminuyendo según varía el ángulo de incidencia en el diafragma e incluso llegando a ser nula para los sonidos recibidos por la parte posterior. Son los micros más empleados y son perfectos cuando se tienen problemas de realimentación acústica. Se van a construir combinando presión y gradiente de presión. Los micrófonos bidireccionales o en ocho tienen sensibilidad máxima para los sonidos que inciden frontalmente al diafragma, ya sea por la cara anterior o posterior. Los sonidos laterales no son captados apenas, ya que se anulan las ondas que alcanzan las dos caras porque llegan a la vez. Tampoco los emitidos por su parte superior. Este efecto se agudiza también en las altas frecuencias. Los micrófonos bidireccionales se emplean para locutores enfrentados uno a otro o cantantes que están en un coro. La realimentación acústica, si existe, se corrige dirigiendo los altavoces al lateral del diafragma. Son micrófonos de gradiente de presión. Los micrófonos omnidireccionales son aquellos en los cuales, el nivel de la señal eléctrica proporcionada por el micrófono es independiente de la dirección de la cual provenga el sonido. La omnidireccionalidad depende de la frecuencia y funciona perfectamente con bajas frecuencias. A altas frecuencias predomina la captación frontal sobre la captación de sonidos que inciden en la parte lateral o posterior. Estos micrófonos son ideales para espacios que no tengan problemas de realimentación acústica. Son micrófonos de presión. Cuando tenemos un micrófono que capta mejor de manera directa pero también capta señal por la parte posterior, tenemos un micrófono hipercardioide. Este se consigue combinando la acción de dos cardioides de diferente sensibilidad. La combinación de los cardioides nos pueden ofrecer un micrófono diferente en función de su posición relativa. Así, hay micrófonos que presentan un selector de directividad pudiendo funcionar directivamente de distintas maneras dependiendo de la posición de éste. Los micrófonos según su funcionamiento pueden ser de presión y de gradiente de presión, también llamados de velocidad. Los micrófonos de presión reciben la presión sonora por un único lado del diafragma. La superficie interna del diafragma está encerrada a una cierta presión. Su funcionamiento es independiente del ángulo de incidencia de la presión sonora por lo que es un micrófono omnidireccional. Es también la forma en la que el oído humano funciona. Los micrófonos de gradiente de presión o velocidad vibran por la diferencia de presión existente entre los dos lados del diafragma, ambos accesibles para la presión sonora. Las ondas sonoras llegan con tiempos diferentes a las dos caras del diafragma. Según su construcción, se pueden realizar con diferentes características directivas, pudiendo eliminar señales no deseadas. Podemos diferenciar los dos tipos de micrófono por su forma física. Así, mientras los micrófonos de presión solo presentan una cara activa, los de gradiente de presión tienen varias entradas para el sonido que pueden ser ranuras en su parte posterior en muchos casos. Un micrófono clasificado en función de su construcción puede ser de carbón, de cristal o piezo eléctrico, dinámico o de bobina móvil, de condensador, electret o de cinta. En estos micrófonos, la cápsula microfónica es la que recoge el sonido. Empleando distintas técnicas de construcción, provocaremos diferentes formas de convertir la presión sonora en señal eléctrica. Eléctrico 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 Gracias.